Bueno, Ricardo, se ha terminado una semana donde se ha montonado remates a través de la lluvia. En diferentes zonas, bueno, ¿cuál es tu análisis? Porque has estado en varios lugares. Sí, buenas tardes. La verdad que sí, un amontonamiento de remates debido a la lluvia de la otra semana que nos complicó bastante, inclusive hasta dos remates en un mismo día. En una zona donde vendimos bastante gordos, con la tranquilidad que se está manifestando en las haciendas gordas, bastante bien atenuada la tranquilidad. Bien la vaca, en los remates de gordos, la vaca firme, con buenos valores. Y el consumo, como en el mercado, te diría quizás capaz que en Saavedra y en 17 de agosto, analizando el precio del mercado de estos días y analizando los valores que tuvimos en 17 en COSO, me animo a decirte que anduvimos igual o mejor que vendiendo en el mercado. Porque vendimos muchos novicitos en 17, 17.50, vendimos a Guayana en 17 pesos, vendimos vaca en 12, 12.50, hasta 13.05. Así que entiendo que los valores, obviamente, llegamos a vender casi a 20 pesos, y ahora, viste, se nota. Pero realmente muy conforme, muy contento, y realmente con la vedette del valor de la invernada, porque los valores de la invernada, muy firme. Hoy, fijate acá, ayer en Rauch, muy buenos valores. Muy bien la vaca, me está gustando mucho el valor de la vaca. Realmente la vaca descarte, hablar de una vaca vieja, de último ternero, sobre los 4.000 pesos lo que pisa, me parece que es un valor más que interesante. Así que un cierre de semana lindo, con los valores vuelvo a insistir. Insisto de que en lo que es zonal y regional, principalmente en la zona donde nos movemos nosotros, el gordo está menos ofertado y está más demandado quizás que lo que pasa a nivel mercado del INEER, a pesar de que obviamente han trasladado un poco los valores, pero por ahí están un poquito más firmaditos dentro de lo que vale el mercado. Pero bien, conforme, ha bajado mucho lo que es el novillo de exportación y sigue la vaca con caravana para frigoríficos con muy buenos valores. Así que bueno, una primavera excepcional, los campos están soberbios y creo que falta hacienda y eso es lo que hace que la invernada mantenga los valores que tiene. Sí, vemos en todos los remates que la demanda es mucho más grande que la oferta, pero donde aparecen los terneros de calidad, hoy acá en Cacharí, que tuviste jaulas completas, con buen ternero para la época, con buena ternera, aparecieron los valores. Sí, yo creo que estoy muy conforme, Néstor, y creo que los remitentes tienen que estar muy conformes. Uno lo aprecia un poco de arriba, pero tuvimos mucho ternero de 24, 25 pesos y algún ternerito liviano en 26. Y también lo que me sorprendió y me dejó muy conforme, muy buen valor de la hembra. La hembra la vendimos realmente muy bien, hubo pujando en algunos lotes definidos de hembra a compradores para llevarlas para cría. Así que bien, creo que cerrando una semana buena y como digo yo siempre, cuando llega esta época, empezamos a rasquetearle el fondo a la olla y creo que este año lo estamos rasqueteando más que nunca. Queda poco. Terminaste acá en Cacharí, con una plaza difícil, vendiendo un buen lote de vientre. Sí, 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 bien, bien, muy contento. Bueno, mañana el último de toros que me queda del año, mañana en Rauch el remate de Cocirio y ya se terminan los toros. Y bueno, iremos a acompañarlo quizás a Néstor, si Dios quiere, el sábado a General Hacha, un remate importante con mucho vientre. Me decía Juan Velocchi en esta semana que alrededor de 600 vientre. así que creo que aquel que necesite comprar vientre, porque ahí en Hacha siempre se concentra una cantidad y una calidad muy buena de vientre, que no deje de acercarse porque creo que van a encontrar un muy buen conjunto. Y bueno, agradecerle la compañía que hemos compartido durante esta semana y nos veremos, si Dios quiere, en los próximos remates, el agradecimiento de siempre.